Mi nombre es Damaris Mariano, soy de la ciudad de Barranquilla y hago parte de los beneficiarios de Hogares Conectados a través del programa Minti. Yo me enteré de este programa a través de los asesores de Claro que pasaron de casa en casa ofreciendo el servicio y me ha servido muchísimo porque he emprendido un negocio de comida a domicilio rápidas como sachipapas, perros calientes, hamburguesas, en fin. Y a través de la línea de internet, del WhatsApp, recibimos los pedidos y estamos conectados con nuestros clientes. Si vendemos perros calientes sencillos, hay gemelos con dobles salchichas, hay perros calientes choributi y los vecinos les encanta, puede ser sabor. Lo mismo la salchipapa, la sencilla, hay salchipapas que hacemos con pollo, tiene un nombre que se llama La Granja. El programa me parece muy bueno, muy interesante porque el servicio de internet es muy bueno, no tenemos problemas con el WhatsApp para comunicarnos con los diferentes clientes que nos llaman a solicitar los pedidos. Hasta ahora no hemos tenido problemas y todo está muy bien. Y le doy primero que todo gracias a Dios por la idea porque es el que pone el querer y el hacer y le dio esa idea a nuestro gobierno, a nuestro presidente con su gabinete. Me parece excelente porque ha motivado a uno tomar emprendimientos desde su casa, se protege, cuida a su familia y ofrece un servicio. Y estamos generando ingresos y ayuda a los demás también.